La iniciativa de desindexar al salario mínimo como unidad de referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones previstas en los diferentes ordenamientos legales resulta ser una propuesta no sólo atinada y contemporánea, también es una propuesta noble que el Presidente de la República planteara en diciembre de 2014, que la desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta o referencia para cobro de diversas cargas fiscales, sanciones o derechos, otorgamiento de créditos, establecimiento de obligaciones, incluso como base para determinar las prerrogativas de los partidos políticos, constituye una carga histórica cuyo aligeramiento es impostergable. Por ello, nuestro voto es favorable al presente dictamen, aprobado por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, previa la opinión de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, ya que en él se recogen las aspiraciones de los trabajadores mexicanos, concretando una de sus demandas más sentidas en el tiempo.